Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy siguiendo con la temática del trabajo de Qigong de la Escuela San Bao vamos a ver la palma del cinabrio rojo. Es un Qigong principalmente de tendones, así que si tenemos tendinitis o hemos tenido tendinitis tendréis que hacerlo con mucho cuidado o incluso os recomiendo consultar con un especialista, aunque solo sea vuestro fisioterapeuta, explicarle lo que vais a hacer y si os puede suponer algún problema. En este ejercicio, como ya os digo, al ser un Qigong de tendones, las piernas van a estar completamente rectas ya que no queremos ninguna fuga de tensión de toda la cadena muscular. En el primer ejercicio las manos empujan hacia el suelo, intento empujar hacia el cielo con la coronilla y tiro de la punta de los dedos hacia arriba. Relajo. Y repito el número de repeticiones que haya pensado trabajar. El segundo ejercicio de palma de cinabrio va a ser lateral. Como veis, los brazos están en cruz, las manos a la altura de los hombros, los hombros intento no subirlos, tiro de los dedos hacia mí, empujo con las manos hacia afuera e intento empujar con la coronilla hacia el techo. Relajo. Y vuelvo. El siguiente va a ser como si sujetásemos una bandeja hacia el frente. Voy a estirar las palmas de las manos a la altura de los hombros, todo lo que pueda hacia adelante. Voy a relajar en la medida de lo posible los hombros, no conviene subirlos. Y voy a intentar como clavar los dedos o lanzar los dedos, intentar clavarlos al frente. Y relajo. La cuarta palma del cinabrio, la cuarta rutina, el cuarto ejercicio, consiste sencillamente en empujar las manos hacia el techo, los dedos tiran activamente hacia mi cabeza y cierran al centro. Cualquier posición en la que las manos no se encuentren así, ya sea con las palmas hacia afuera, ya sea con las palmas hacia delante, es un error. Dedos enfrentados, palmas al cielo, tiro de los dedos hacia mi cabeza, empujo con las palmas hacia el techo. El de la pérgola. El quinto y último ejercicio va a consistir en mover las manos haciendo círculos en trayectorias opuestas. Una mano va a girar hacia adelante y la otra va a girar hacia atrás. Para ello desplazo sin mover la cadera, giro la cintura con los dedos apuntando al suelo como si tuvieran un peso que les impide subir, los voy llevando hacia arriba, cambio, giro la cintura e invierto la posición de manos. Ahora los dedos como si me impidiesen bajarlos desde el techo. Como veis, los brazos giran cada uno en un sentido. Arriba, cambio y bajo. Este ejercicio también se puede hacer más rápido y soltando brazos. Para hacerlo así tengo que sacar todo el movimiento desde el tantien, ya que va a ser el que dé el giro a ambos brazos. Bien, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo vídeo de todo Teichi.